Yo 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 Ja 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 Cristian Tisca La maldita 668 Bueno o malo que es lo que soy Unos diran que soy un pinche loco Inseguro y frio Viviendo en mi propio mundo Bueno o malo que es lo que soy Unos diran que soy un puto loco Inseguro y frio Viviendo en mi propio mundo Otros tal vez viven que cierta bondad O tal vez fuerza de voluntad Se oculta atrás mis caretas y mis versos No lo se quizas sean vas Quizas no sean nada Soy mas oscuro y lo que luces Eso es innegable existo en mi propio Haberno gobernado por mi larga lista De demonios Poco salgo de ahí La verdad es que el mundo exterior me aterraba Ahora me caiga por aquella maldita perra Y cuando mis verdugos guardan silencio Porque algo están planeando Y como siempre será mi deber enfrentarme a sus tretas En el mas absoluto silencio Y afianzando mis mascaras para el mundo Y usando a mi chinaski particular En conjunto con sus letras Como un escudo Por lo que volviendo al principio Podría decir que soy el mejor fingiendo Que soy malo Pero que la realidad es que soy estúpidamente bueno Y espero poder un día cambiar eso Para proteger lo poco que queda de mi luz Con el fuego oscuro de la malevolencia Hoy es una de esas largas noches de insomnio Donde por mas que de mil vueltas en el lecho No logro conseguir el sueño La migra ya me martilla Las cienes y el mas mínimo perro ruido Me pone en guardia Estoy ansioso y aprensivo Lo que a la vez me torna iracundo insusceptible Me levanto Fumo un cigarrillo Y observo la noche Escucho el silencio Y los ocasionales sonidos De los animales domésticos En realidad no estoy pensando en nada particular Solo me valga una profunda tristeza Desearía poder sacar todo esto Que me destroza el alma Pero no puedo Desecho el cigarrillo Vuelvo a la cama Y me cubro con las mantas Intento no divagar Y eso consigue que lo haga un mas Los minutos se arrastran Con una incesante lentitud El alba aún está lejos Y yo solo desearía descansar Y olvidar al menos por una noche Llegar a tener paz Entre la bruma Desconcentrado y perdido Vagando entre la bruma Del olvido En ocasiones No sé quién soy Olvido De dónde vengo Y a dónde voy En otras desearía olvidar Por completo No solo mi pasado Sino mi absurdo presente Abrumado y mancillado Por el paso del tiempo Y la permanencia De mis verdugos Que no son otros Que mis pensamientos Soy solo un despojo De lo que fui Un mal chiste De lo que pude ser Pero ya no hay futuro Ni esperanza Solo espero La liberación De la prisión Que representa Mi mortalidad Mi alma Esa que me hacía humano Hace mucho Que se marchó De este cascaro Un vacío Que pronto Se irá pasto De las alimañas Cuando al fin Logre arribar A la verga De la paz Entre todos Mis demonios Hay uno Que se está convirtiendo En mi mayor verdugo En el que me oprime El pecho Y en las mañanas Cuando debo enfrentarme Un nuevo día Se ríe de mi conseña Este no es otro Que la frustración Frustración Por lo perdido Por lo que he anhelado Y no he logrado Por la liberación Que me fue vilmente Arrebatada En contra De mi voluntad Y por supuesto Por esta maldita permanencia Que cada día Se hace más Cuesta arriba Estoy tan cansado Tan hastiado En ocasiones Quisiera gritar Hasta quedarme sin voz Llorar Hasta que ya no haya Vivido en mi interior Pero no, no puedo No debo Cada día Debo a pegar De las cadenas Con más fuerza Nadie debe Lo destrozado que estoy Nadie debe Darse cuenta De los sueños Yo cada vez Que camine y respira Más horizonte Que enfrentarse A un nuevo día Pero entre los gritos De mis demonios Y mi real falta De interés Cada día Son vorágine De tedio Oscuridad Y rencor Porque aquellas Que está aferrando A la vida Son despojados En medio del miedo Y el dolor De la misma Mientras que suplicamos A la paja Que se afiade De nosotros Seguimos aquí atados Preguntas Sin respuesta Como la mayoría Que rondan Mi puta cabeza Preguntas Sin respuesta Como la mayoría Que rondan Mi puta cabeza Que enamor Chor Gracias.